Hotel Cerevena Tiene que ser ahí Bien Veamos cómo pasar por aquí La puerta de maldita Fedra Vaya creatividad Bien, ahí vamos Sin combustible Maldito sea ¿Qué hacemos ahora? Mierda La nota ¿Qué? La nota decía que hay combustible en el estacionamiento del juzgado y en el domo Muy bien Estacionamiento del juzgado y domo ¿Cuál es el plan para hallar estos lugares? Exploremos y ya veremos algo ¿Crees que Tommy vino por aquí? ¿Seguro? Y... ¿Dónde estamos? Yo diría... Que estamos aquí Perfecto Lo marcaré mientras seguimos ¿Qué rayos sucedió aquí afuera? Supongo que los militares bombardearon este lugar ¿Por qué lo harían? Pues a veces destruían partes de la ciudad que estaban En manos de los infectados O de los rebeldes Parece un poco exagerado Bueno Usualmente funcionaban Contra infectados o rebeldes Dice reparto de comida En Boston Hacíamos filas larguísimas Y estaba horrible Me volvería loca Algunos lo hicieron Estabas diciendo algo ¿Los reconoce? No Son muy viejos Los que vinieron a Jackson debieron ser niños Lo estoy marcando Lo estoy marcando Parece que ya no hay nada más aquí ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí? Ah, hey ¿Qué es eso? Dice que hay provisiones en un banco Quizá valga la pena revisar Diablos Es muy bueno Debe ser la tienda de música Dios Imagina este lugar cuando todo estaba intacto ¿Tenían muchos discos aquí? Dice leak The sick App ¿Qué es eso? Ah, pero si lo hemos escuchado como mil veces juntas Solo lo escuchaba porque pensaba que era similar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye, mira esto. Oh, wow, eso fue. Un ritmo interesante. Perdón, es talento innato. Admítelo. ¿Que te amo? Lo que sea. Empecemos una banda. Un ritmo interesante. Amén. If I ever wanna lose you... ¿Qué fue eso? Nada. Bueno, ese nada suena lindo. ¿Recuerdas esa noche en la fogata? Sí. Sinistro Sonido Dice En entrar en la luz Se ver lo grito No sé por qué Porque no sé por qué No sé por qué S summertime Se ver si no ¿Por qué? Te ver Today's another day It'll point you Shining away I'll be coming for your love, okay Take On Me Take Me On I'll be gone In a day or two Needless to say I'm on silence But I'd be stumbling away Slowly learning that life is okay Say after me It's no better to be safe than sorry Take On Me Take Take me Take me On I'll be gone In a day or two In a day or two In a day or two Deberíamos continuar Si No creo que haya nada más aquí Oye ¿Qué decías? Ah Sí Y pues Contra infectados o rebeldes Ambos Mierda Créeme Tuviste suerte Tuviste suerte de no crecer en una seca Sí Me empiezo a dar cuenta de eso Me pregunto cómo sería si me hubiese quedado Seguro me habría vuelto una de esos tontos soldados Imposible No te veo recibiendo órdenes de nadie Sí Tienes razón Debo decir Esperaba que esta zona de cuarentena fuera más... ¿Movida? Sí Quizá todos se esconden en el cerebena ¿Y bien? ¿Cuántos? Ah, rayos Fue una buena recolección Eli Creo que Shimmer está enferma ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Llevo a sentirse mal Ay, madre Vamos Esa fue buena Llevo a sentirse mal Llevo a sentirse mal Llevo a sentirse mal Llevo a sentirse mal Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Ok. ¿Ya? No escucho nada. Busquemos combustible. Sí. Me pregunto qué se sentía a ser jurado. Seguro que era divertido. Sentarse. Ver la evidencia. Intentar descubrir si alguien mentía. Dame cinco minutos y un cuchillo. Te diré si mienten o no. Oh, wow. Bueno. No. 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 Oye, ¿me ayudas? Ya voy ¿Ya habías estado en un juzgado? No No me digas que nunca te metiste en problemas en Boston Ah, claro que sí Pero nunca terminé en un juzgado Aquí pasó algo muy malo Creo que tú te lo buscaste Soldados de Fedra Mira esta pared Los ejecutaron Dios No solo los ejecutaron Los despedazaron Tal vez aún no escaseaban las balas Tal vez se lo merecían Tal vez Tal vez Ay, mierda Mira eso Esto puede ser útil ¿Qué dice? Era un comandante de Fedra o algo así Los lobos estaban ganando e intentaron escapar ¿Cuántos serán si pudieron vencer al ejército? No se necesitan mucho si son tan crueles Debemos tener cuidado No hagamos estupideces Bien, Jessy Bien, Jessy Bien, Jessy Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estacionamiento ¿El combustible está ahí? Eso decía la nota Bueno, bajemos hasta ahí Cuidado ¡Mierda! 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 Corredor, justo enfrente No son, no son, no son, no son, no son. ¡No! Dios, creo que eso serán todos. Esos tipos de cedera nunca salieron del estacionamiento. Diablos. Bien, busquemos el combustible. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo salimos de aquí? Tina. ¡Vamos! Bájala. Bien. Bien hecho, linda. Gracias. Bien. Tacha el juzgado de la lista. Vamos a buscar el domo. Podríamos recoger algunas provisiones antes de continuar. ¿A Joel no le encantaba el café? ¿Es en serio? Cambiaría la mitad de sus cosas por unos granos. Nunca lo entendí. Sabe a mierda quemada. Gracias. Gusto adquirido, cómo no. ¡Oh! 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 ¡Atención! ¡Atención! Sí. No lo sé, pero odio eso. ¿Y eso? Marion y la sexta. Ahí está. Hey, encontré una llave. Dice barcos. Quizá valga la pena revisar. Creo que ya limpiamos este lugar. Al menos está tranquilo aquí. Es raro no escuchar camiones en una zona de cuarentena. O disparos y explosiones. Mi hermana siempre evitaba la ZC. Quizá por eso cada vez se volvía más y más paranoica. A veces despertaba gritando a mitad de la noche. Eso es duro. Siempre teníamos una mochila lista para escapar si sucedía algo malo. Nunca permanecíamos en un hogar más de unas semanas. Qué horror. Es bueno tener un hogar, ¿no? Sí. Cuando recién llegué a Jackson, me abrumaba la cantidad de gente. A mí, la cantidad de comida. Recuerdo que la primera semana solo comía hasta hartarme. Y guardaba comida en los bolsillos como si fuera a cabarse. Yo te vi. No es cierto. Sí, recuerdo que pensé... ¿Quién es la chica delgada que se roba la carne? No robé suficiente carne. ¿Qué? ¿Qué es eso, Shimmer? ¡No me digas! ¡Ay no! ¡Eli! Shimmer dice que busquemos una carnicería. ¿Por qué? Porque allí siempre hay pura sangre. ¡Cree un monstruo! Todo es culpa tuya. ¡No! 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 ¡Diablos! ¡Listo! Veamos qué tenemos aquí. ¿Qué rayos es este lugar? Parece... una guarida de lobos. ¿Qué es eso? Oh, folletos de los lobos. Me recuerda a los luciérnagas en Boston. En Nuevo México teníamos a los cuervos. Se hacían llamar defensores de la Constitución. ¿Qué es esto? Son planes para atacar a un convoy de cedra. Este lugar debe ser viejo. Sí. Creo que nadie ha estado aquí en años. Podríamos echar un vistazo. Un volumen. Tres citas. Chau. Peñal. Un placer. Tres citas. Tres citas. Tres citas. Tres citas. A Goon y a Ghost les habría encantado ¿Quién es? Los gatos salvajes que tenía antes de venir a Jackson No quisieron venir con nosotros, así que... A veces extraño a esas bolas de pelo ¿Tienes mascotas? No, nunca me interesaron Tal vez cuando terminemos con esto buscaríamos a una criatura para cuidar Trato hecho Creo que tenemos todo Oye, ¿estás nerviosa? ¿Por qué? Por todo lo que encontramos sobre los lobos Parecen más organizados de lo que esperaba Pero eso no cambia nada Solo debemos tener más cuidado Al menos no saben que vamos por ellos Exacto Estaremos bien Lo sé Mira todos esos vitrales No se ven muchas de estas No se ven muchas de estas Distribución de combustible Aquí vamos Wow, Pedra sí que aseguró este lugar Boston siempre necesitaba comida El hambre te desespera No se ven muchas de estas ¿Puedo pasar? Bien, ahora Mierda Infectados Atención Cuidado Cuidado Creo que eran todos Creo que por ahí Mierda 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 Si aún quedaba gente, tuvieron que despejar el lugar. ¿Tal vez no llegaran hasta aquí? Tal vez. Busquemos el combustible. Oye, Eli. Este lugar es una sinagoga. ¿Cómo lo sabes? Uno, hay decoraciones de menorá en la pared. Es algo judío. Segundo, no ardo como bruja. ¿Arder como bruja? Es solo una broma tonta. Ah, ¿y los otros no? Cállate. Este lugar me trae muchos recuerdos. Mi hermana me llevaba a una sinagoga todo el tiempo. Nunca te consideré una chica creyente. No, pero vengo de una larga línea de sobrevivientes. ¿De después de la pandemia? Sí, y de la Inquisición. Y el holocausto. Mi familia siempre salió con vida. Por poco. Encontré el combustible. Muy bien. Sí, carajo. Oye. Esta boca es un templo de oración. Hay combustible. Eso es, carajo. Ok. ¿Todavía rezas? A veces. ¿En serio? ¿Cuándo? Lo hice cuando salí de Jackson. Lo hice en la tumba de Joey. A veces simplemente... rezo para mí. Por acá. Me voy detrás de aquí. ¿Qué estás haciendo? Creo que puedo llegar al otro balcón con esto. Muy bien. Ellie. Cuidado. Está bien. Está resistiendo. No es nada. Vamos, Tina. Sí. 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 Espero que hayas llegado. Cierto. Puerta. Puerta. Adelante, Shimmer. ¿Cómo vas ahí atrás? ¿Tienes nostalgia? Un poco. ¿Y tú? También. Extraño tener un hogar. Bueno, siempre soñé con restaurar una granja. Bien, esa sí fue una aventura. Todavía no encontramos a nadie. Oye, es una ciudad grande. Apenas comenzamos a buscar. Sí, lo sé. Creí que habríamos visto a alguien. Resrire. No, no, no. No, no. Yamlí. Sí.